¡Fuera! ¡Fuera! Que le hace muy feliz que el Real Madrid se fija en él, pero añadió luego seguidamente, pero no es el momento de centrarse en eso ahora. Es decir, de alguna manera el jugador lo que quiere dar a entender es que, bueno, si bien es cierto que es un halago que un equipo como el Real Madrid, pues lógicamente se fija en ti, parece que el jugador ahora mismo está muy concentrado en terminar la temporada bien con el Rennes. Y bueno, pues lo que es cierto también es que el Bayern y algún otro equipo como el PSG están muy cerca y están amenazando constantemente el fichaje del jugador por el Real Madrid, que en mi opinión ahora mismo lo tiene un poquito más complicado con la llegada, por ejemplo, a la subida, mejor dicho, al primer equipo de Antonio Blanco. El hecho de que Casemiro también esté todavía por ahí y bueno, pues aunque puede ser un fichaje que puede ocurrir, además a menor precio del que se pedía hace un tiempo cuando estaba en su prime, ahora mismo la verdad es que ha caído un poco el rendimiento de Camavinga, pues de alguna manera siempre estará vinculado al Real Madrid y todavía en el equipo blanco, pues se mira, no digo con lupa, pero sí que se tiene en cuenta, está por ahí, se puede tomar una decisión. Bueno, lógicamente queda saber qué va a ser un poco o cómo va a ser el diseño de la nueva temporada a nivel de fichajes, a nivel de bajas y a partir de ahí yo creo que si se quedan huecos, entonces a lo mejor se puede considerar la llegada de Camavinga, pero si os digo mi opinión, honestamente creo que a día de hoy no es un jugador prioritario para el Real Madrid. Si bien es cierto que tiene muchas cualidades, que puede aportar mucho lógicamente al equipo, lo cierto es también que ahora mismo el Real Madrid está centrado principalmente en Mbappé, que luego Yuskunde también puede ser otro fichaje, gran fichaje, lo de Alaba bueno, ya está cerrado, pero bueno, en definitiva por ejemplo quedan las salidas, hay que arreglarlo de Ramos, hay que arreglarlo de Varane, o sea que ahora mismo el hecho de que Camavinga venga o venga no venga no creo que sea prioritario en el Real Madrid. Así que bueno, nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.